Y en el departamento de Arauca se realizan talleres en la seguridad alimentaria y nutricional con el fin de conocer un diagnóstico de esta región del país. Las capacitaciones se realizarán en todos los municipios del departamento. En el departamento de Arauca se realizan varios talleres sobre la seguridad alimentaria y nutricional con el fin de tener un diagnóstico de esta región del país. Nosotros estamos trabajando de mano de la gobernación del departamento de Arauca para construir el plan departamental de seguridad alimentaria y nutricional. La propuesta de este plan o de este proyecto es dejar unos lineamientos establecidos, un insumo técnico para que en las futuras gobernaciones tengan conocimiento y una información que les permita desarrollar propuestas en materia de seguridad alimentaria para el departamento de Arauca. Según el profesional encargado de estos talleres, es con el fin de tener a fondo la información de todo el departamento de Arauca. Va un poco más allá de las estadísticas, precisamente estamos desarrollando unos talleres para consolidar la información que hay tanto para el departamento como para cada uno de los municipios y la idea es eventualmente formular unas líneas estratégicas, un plan de acción que de alguna manera comprometa el trabajo que hacen las entidades a nivel departamental y municipal para que hasta el 2030, 2031 se proyecten acciones en materia de seguridad alimentaria. En esta conferencia podrán participar la gobernación y las alcaldías de cada uno de los municipios. Nosotros estamos invitando principalmente a las entidades territoriales que participan de la seguridad alimentaria. Hemos desarrollado un proceso articulado a través de la gobernación para invitar a la Secretaría de Agricultura, Educación, Salud, Planificación, Vivienda, también a representantes de las Secretarías de Asuntos Étnicos. El departamento de Arauca cuenta con población afro, indígena, también a representantes de la sociedad civil, campesinas, a los representantes de las juntas de acción comunal, a los representantes de las universidades o de la academia que consideren que pueden hacer parte de estos procesos. Según el funcionario, en el departamento de Arauca existió dificultades para continuar este proceso de seguridad alimentaria y nutricional. No es la primera vez, sin embargo ha habido algunas dificultades para darle continuidad a este proceso, pues por eso estamos aquí trabajando de la mano de la gobernación para fortalecer este proceso en materia de seguridad alimentaria, dejar un insumo técnico que le permita, como le he comentado hace un rato a las entidades, pero también brindar un conocimiento a la comunidad de esto que se está haciendo y que se busca dejar una capacidad instalada no solo a nivel institucional, sino un conocimiento en las comunidades para que también se pueda solicitar a las gobernaciones y a las administraciones municipales en un futuro acciones en materia de seguridad alimentaria. Los talleres de seguridad alimentaria y nutricional se definen, ¿cómo se debe acceder a los alimentos? La seguridad alimentaria y nutricional está definida como la disponibilidad y acceso de alimentos para un correcto consumo y aprovechamiento biológico con unas condiciones técnicas de calidad e inocuidad. Digamos, ¿en qué consiste la seguridad alimentaria y nutricional? Es multidimensional, es multidisciplinar, hacen parte, digamos, es un trabajo para que haya una correcta seguridad alimentaria en el departamento de la nación, hay que hacer un esfuerzo articulado desde muchos sectores. No es solo un tema de producción de alimentos, también hay un tema, por ejemplo, de infraestructura, de agua, de vías terciarias, también de acompañamiento en temas de salud, de enfermedades, temas que tienen que ver con enfermedades transmitidas por alimentos, también temas de madres gestantes y lactantes, acompañamiento para que la población en educación escolar tenga alimentos, también el adulto mayor. Entonces, es un tema muy amplio, es un tema que requiere mucho trabajo, digamos, podríamos, podríamos, no sé, durar horas hablando de la seguridad alimentaria, pero pues, sí, lo que se busca es precisamente en estos talleres dejar esta información a la comunidad y a las instituciones para que haya seguridad alimentaria. Los talleres continuarán en todos los municipios del departamento de Arauca. ¡Gracias!